En la noche del miércoles 10 de noviembre se ha dado inicio al primer conversatorio con periodistas reconocidos de la región. El movimiento político Mira en el Valle del Cauca ha dado inicio a una serie de conversatorios con periodistas reconocidos de la región, evento este que permite que los asistentes tengan acercamiento, contacto directo, se familiaricen e interactúen con cada uno de ellos, dada la gran responsabilidad que tienen de difundir, enterar e informar a la comunidad en general sobre los diferentes hechos que son noticia en el Valle del Cauca. Al evento asistieron importantes periodistas de la comarca Vallecaucana, como César Tulio Bermúdez de Radio Palmira, Jorge Isaac Tobón, director de Deportes de Radio y Televisión de Univalle TV. También se encontró presente Carlos Alberto Ramírez, director del Canal C del Sistema UNED Televisión. Y allí se encontró también presente el periodista Freddy León Cuellar, presidente del Círculo de Periodistas de Cali. Todo el evento enmarcado bajo la coordinación y representación del doctor Harold Charrupi Jiménez, consultor del Valle del Cauca por parte del Movimiento Político Mira. Saludos para todos y para todas. Quiero agradecer a la directiva que nos acompañe en el día de hoy, darle inicio a la primera conversatoria, el primer ciclo de conversatorios que se van a regresar aquí todos los miércoles. Quiero decirles que en nombre de la directiva del movimiento del doctor Carlos Alberto y del Ingeniero Marcimiliano Tomás, esperamos que se hacen mucho, que se hacen realmente mucho, que puedan participar bastante en lo que se va a hacer hoy y que nos sigan acompañando. Queremos invitarlos desde ahora para que las próximas convocatorias también vengan. son, estamos por lo más o menos, unos 8 conversatorios en los cuales tenemos la oportunidad de interactuar con toda la presa, la comunicación hablada, escrita, de televisión, para enterarnos más y para reconocerlos y poder servir de soporte también para dignificar la profesión del periodismo en el Valle del Cauca, en Cali y en Colombia. El tema desarrollado para este primer conversatorio con periodistas reconocidos de la región versó sobre el periodista vendedor de publicidad, las implicaciones y las ventajas. Cuando entré yo a la radio, les comprendí que los compañeros profesionales tenían un estilo de negociación, de trabajar, de vender, pero mi trabajo en esa época era independiente y seguí yo en mi trabajo independiente. Más bien, cuando llegaba a la radio, lo hacían para tratar de transmitir un mensaje positivo, algo que le sirviera a la gente. Y esa ha sido mi conducta desde que empecé en la radio, en los noticieros, empecé a hacer unos informes de 5 minutos, de transmitir un mensaje de sensibilidad y de motivación. Mi amigo Juan Bautista Pedraza Duarte, afinado a nuestro video, me importa, dice Freddy, no hay empleo, es cierto, no hay empleo porque no hay trabajo en cantidad, hay mucho por hacer. Y otro amigo, cuando allá dice, he fracasado 20 veces en la vida y por ello he sido triunfante. No hay que me dé miedo a la inversión, al negocio, es que no se haya quebrado alguna vez en la vida, quedarse la primera pieza y viene por ahí haciendo la similitud. Pero es de, hoy es de cuenta invertir y les comparto, empiezo este mes, ya estaba creada hace dos años una empresa de comunicación, pero nace ya con más, en este mes, con programas de televisión, página web, mi mercado de servicios múltiples, porque sí, hay mucho por hacer y vamos a hacer convenios con mucha entidad, eso a nivel individual, pero desde el centro de periodistas también, entonces, es como un mensaje para quien no quiera llegar a la piel, y dice, no, esto de la pauta, esto nos va a matar. Yo no he empezado y tengo cinco anunciadores, pues esperando que venga el programa para, del sector privado, no del sector público, y no he empezado y apenas estoy despegando. Entonces, es un ejemplo y les comparto. ¿Por qué Freddy? Porque eres emprendedor y tomaste la decisión. Claro. Y el mundo, como tú dices, ha cambiado, Freddy. Sí. En el pasado había la oportunidad de pasar la baja de vida, hoy no, cambió. Hoy hay mucho desempleo, pero hay trabajo. Y aquel que logre iniciar su negocio, sale adelante. Negocios que no hablan de calidad, no llegamos y no nos venden y generan empleo, restaurantes. Durante este primer conversatorio con periodistas reconocidos de la región, algunos de los asistentes entraron en contacto con ellos y le formularon sus preguntas y sus inquietudes al respecto de los temas tratados. En esta noche, en este interesante conversatorio, muy importante, este tipo de espacios para tomar ese tipo de conceptos y aterrizarlos a la realidad que está viviendo el periodismo actualmente. Con relación a las nuevas generaciones, eso aconteció conmigo en aquel entonces. Pero, ¿qué les espera a aquellas personas que están saliendo de las academias de comunicación, que están saliendo de las diferentes universidades? ¿Qué va a pasar con esas nuevas personas? ¿Cuál va a ser la motivación verdadera que van a tener para poder ejercer el periodismo de una manera ética y sin compromisos con ningún tipo de empresa o conglomerado político? Muchas gracias. Si una persona escoge que quiere las comunicaciones es porque quiere transmitir algo, a no ser de que quiera un poco de ego para que lo vean o lo escuchen, entonces su tiempo será muy corto. Pero si una persona quiere transmitir algo, y tú decías la ética, entonces la ética va con uno, o sea, uno se ubica donde quiere estar. Los compañeros que han trabajado, pues Jorge Isaac decía ahorita que nunca ha trabajado en un medio de comunicación, yo tampoco, yo tampoco he recibido nunca un sueldo de un medio, no he sido empleado de ningún medio de comunicación, ¿sí? El amigo César sí, y digamos que cada periodista pues tiene su forma de trabajar con los medios de comunicación. Entonces, todo está donde usted se quiere ubicar. Que son realidad, y que a veces hay que hacer esa observación. Entonces, todo está donde usted se quiere ubicar. El nuevo comunicador, el nuevo periodista, donde se quiera ubicar. Si usted quiere ser ético y conservar la ética, hasta cuando usted diga, hombre, me retiro de la radio o de la televisión, usted se puede retirar con la mente o con la frente en alto. Dentro de los medios de comunicación vemos que hay un locutor, hay animador, hay reportero, hay comunicador, hay presentador, hay columnista, hay periodista, hay nazarón de la televisión. Todos ellos, muchas veces a veces, se enfatiza al periodismo. ¿Cómo hacemos para saber la diferencia o cuál es lo que diferencia de la verdad de la periodista a esas personas que quieren hacer periodismo dentro de lo que ellos hacen? Así hay una diferencia. Yo creo que la básica es el periodista, es el que hace la noticia. El locutor solo la lee. Todos los narradores, eso es otra especialidad, que son personas que tienen velocidad mental y en los órganos ponedores para relatar rápidamente cosas que pasan. Ellos simplemente están contando algo que sucede en un episodio, pero no están hablando de una noticia. Aprendimos mucho hoy y yo quisiera también hacer un comentario de todo lo que hemos visto hoy. Es que siempre he visto el periodismo como el trabajo que hacen las personas, los comuneros, los líderes, que tienen una responsabilidad social. Y es la responsabilidad que tenemos todos aquellos que de pronto tenemos personas que nos escuchan, personas en el barrio que nos siguen, que están pendientes de lo que está pasando, lo que están diciendo. Esa es la responsabilidad que tienen también los periodistas. Entonces, la ética entendida en este punto es de informar, informar la realidad y crear también una consciencia en las personas. Y finalmente, pues, invitarlos para que continuemos con estos conversatorios que son realmente muy enriquecedores. Y entonces continuamos el próximo miércoles, invitar a más personas para que podamos aprovechar este espacio tan importante. Muchas gracias.